que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría son aves que no se asustan de animal ni policía y no les asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sonatas y regimientos pajarillos libertarios al igual que los elementos caramba y zamba la cosa que vivan los experimentos me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho y no se hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa que viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto para toda la estudiantina son químicos y doctores cirujanos y dentistas caramba y zamba la cosa que vivan los especialistas me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias porque hasta cuánto nos dura la penitencia caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia